Este es un árbol muy anciano. Ha sobrevivido a las peripecias del clima. Yacuba tiene 77 años, pero no le falta energía para combatir la sequía al norte de Burkina Faso. Sequía causada en gran parte por el calentamiento global y la deforestación. Yacuba desarrolló una técnica artesanal que logró frenar el avance del desierto y le permitió al bosque crecer nuevamente. Estoy convencido que si todos se movilizan podemos luchar contra el desierto y al mismo tiempo luchar contra la hambruna. Primero construí pequeños diques y luego enterré semillas de árboles en los pequeños orificios llamados sair. Agregando abono, las plantas crecen naturalmente. Las termitas ayudan mucho en el proceso de restauración vegetal. Excavan canalizaciones que permiten al suelo absorber el agua lluvia. En lugar de chorrear, el agua se estanca, lo que permite a las plantas tener agua continuamente. Yo creo que este método se puede popularizar. Se puede hacer en cualquier terreno. Les puedo decir que desde que tengo este bosque, a mi familia no le ha faltado comida. A menudo acojo a desconocidos en mi casa y les doy de comer. Los resultados no fueron inmediatos, pero sí prometedores. 40 años después del primer intento, Yacuba ha plantado 25 hectáreas de bosque. Hoy en día su técnica ha sido reconocida e implementada en cuatro sitios más en Burkina Faso. Tengo muchos alumnos que han sido capacitados en esta técnica y querría agradecer también al gobierno de Burkina Faso por su apoyo. La desertificación debería preocupar a cada persona viva porque si un día no hay más árboles, el suelo se va a secar y se va a empobrecer y ya no habrá más vida. La amenaza persiste. Las poblaciones van a terminar huyendo de la región. Es por eso que llamo a todos a ponerse a trabajar. Ese es mi mensaje. Este video sería la prueba de que los aviones nos están envenenando. Bueno, al menos eso es lo que aseguran los internautas conspirativos que comparten este video, el cual fue visto 14 millones de veces. Se les llama chemtrails y según ellos el humo que sale del avión sería en realidad una estela de químicos, derramados por gobiernos para controlar el clima, dañar la salud de las poblaciones o realizar ejercicios militares. Grupos conspirativos intentan vehicular esta teoría a través de imágenes fuera de contexto, con el propósito de causar temor. En este caso, por ejemplo, se trata simplemente de una estela de condensación filmada contra luz, un fenómeno totalmente normal. Quisimos mostrar estos videos a varios especialistas y cada uno nos dio una explicación científica. Lo que vemos en estas imágenes en YouTube no es un caso de chemtrail, sino una descarga de combustible. Una maniobra muy común para ajustar el peso del avión antes de aterrizar. Miren estas fotografías. Los conspirativos afirman que se trata de los tanques de avión y esconden los productos químicos. Nosotros encontramos las mismas imágenes, como esta, tomada durante una exhibición en 2011. Los barriles que ven son solo para simular el peso de los pasajeros. Contienen solo agua, nada peligroso. Ahora se preguntarán, ¿por qué esta teoría conspirativa llegada de Estados Unidos reúne tantos adeptos en el mundo? Le preguntamos a Mick West, fundador de Contrail Science, quien ha investigado sobre el fenómeno de chemtrails. ¿Puede ser difícil entender el funcionamiento de un avión? Entonces, cuando los internautas ven videos en YouTube que afirman que el gobierno esconde información, ¿tienden a creerlo? Es cierto que existen muchos documentos científicos que estudian las posibilidades de controlar el clima, pero solo se trata de estudios que especulan sobre lo que se podría hacer en el futuro, no sobre lo que se puede hacer hoy en día. Cabe subrayar que los aviones ejercen un impacto real sobre el clima. Las estelas de condensación que se parecen a pequeñas nubes contaminan el medio ambiente. Lo que dicen sobre estos chemtrails no tiene sentido. Este humo contribuye al calentamiento global. Es un problema grave al que debemos prestar atención. Este año, France 24 festeja los 10 años del programa en francés. En esta ocasión, les queremos presentar a los videógrafos aficionados que se han destacado. Nuestro periodista Alexandre Capron se reunió con Sally Villalizot, un observador de Guinea de paso por París. Hola Sally. Hola Alexandre. Eres un bloguero guineano y nos contactaste en 2013. Tu primera nota con nosotros trataba del tráfico de motocicletas en Senegal y Guinea. Cuéntanos un poco más. Había un sistema de contrabando en el cual jóvenes compraban motos en Guinea para llevarlas a Senegal. Estuve platicando con unos amigos que se dedicaban a este contrabando. Algunos habían abandonado sus estudios y quedarse sin hacer nada sería un peso muy grande para sus familias. Los medios de comunicación no daban suficiente cobertura a lo que estaba pasando a lo largo del país. Entonces pensé, está internet, están los observadores. Yo podría utilizarlos como conducto para informar a todos sobre lo que pasa a mi alrededor. Los observadores también te han permitido denunciar ciertas cosas como por ejemplo las condiciones insalubres en el matadero de la B. Me infiltré dentro del matadero y conocí a los que trabajaban allí. Era muy insalubre y la carne que comíamos venía de ahí. Yo no tenía posibilidad de contactar a los ministros que manejaban ese tema. Después de la publicación del artículo en los observadores, cerraron el matadero y tomaron medidas que permitirán tener una carne más sana. Estás acá en París porque participas en Conexiones Ciudadanas, un taller organizado por la Agencia Francesa de Cooperación de la Prensa y me parece que tienes un proyecto sobre los pueblos en Guinea. El proyecto se llama Los Lugareños 2.0. Nos dimos cuenta de que los ciudadanos no se interesan mucho por la gestión de sus propias comunidades. Vamos a utilizar un conjunto de tecnologías para poder, en primer lugar, hablar de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero también para pedir a nuestros líderes respectivos que rindan cuentas sobre su gestión. Los Lugareños 2.0 es sobre todo un espacio para los jóvenes, para que se expresen y hablen de los temas que los medios de comunicación no hablan. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Alexander. Eso es todo por esta semana. Recuerden que pueden contactarnos por Facebook, WhatsApp o por correo electrónico. Todos los detalles aparecen en la pantalla. Y no olviden de visitar nuestro sitio web, donde encontrarán historias de la red mundial de los observadores de France 24.